¿Pero quién aprovechó esto de reconocer? Miren por favor esta parte de la nota con mucha atención. ¿Qué pasa con Diego? ¡Mira! ¡Dilito! ¡Uy, pero Diego! ¡Ay, tocó nariz con nariz! Ese es el besito del esquimal. ¡Nariz con nariz! ¡Uno en pantalla! ¡Sí! ¿Pero qué? ¿Ustedes creen que es lo único? ¡Sube! Yo no soy baúl de nadie. ¡No, baúl! ¡Respire, por favor, sube, mire! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Diego! ¡Pero Diego es como una... ¿Saben qué me dijo? Yo creo que Diego necesita esa canción. ¡Le hace falta un beso! ¡Que le dé una rosa! Mira, una integrante de la Mami 7 pasó por atrás, ¿ah? Oiga, Diego, ¿en serio? ¿Qué le pasa? ¡Diego! ¡Necesita ayuda, Diego, por favor! ¡Diego, sube! ¡Ay, sube! Yo les voy a contar. Diego dice que quiere catalogarse como el besocón de Cállate. ¡Sube! ¡Sube! ¡Pero no hubo besos! ¡No necesito ayuda, no, Diego! ¡Necesito! ¡Ay, ay, ay, viejito! ¡No!